Danza con duro Y esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza con duro No me canse ahora Y esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le di así, peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la vista se ve cansado Que no me tira acelerado Puro, morena, conmigo te espera De lado a lado, de lado a lado Dile la mano arriba, cintura sola La media vuelta Y salto con duro No te quite ahora Que tus ojos empiezan Mueve la cabeza Y salto con duro La mano arriba, cintura sola La media vuelta Danza con duro Y salto con duro Y salto con duro Y salto con duro Y salto con duro Bailando me robó la cabeza Y salto con duro Y salto con duro Mi hijo es una danza que yo no conozco Pero yo como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la plaga serena Haría todo para conquistarla Hago sentido la pena Mami, déjala estrés Que donde bailan no pueden bailar Tres, hasta diez Que tu piel Bailemos con duro Al derecho, al derecho Rápido, lento Suave, también duro Bailemos con duro Tú y yo en los curo Y salto, lento Rápido, seguro Bailemos con duro Tú y yo en los curo La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza con duro Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Inigualable, como el flow, un sol cortable La mano arriba, danza cintura sola, da media vuelta Danza cintura, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza cintura, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza cintura, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza cintura